Los jóvenes que quieran participar tienen que inscribirse en el portal del Ministerio de Trabajo inscripcion.mtss.bud.uy desde hoy y hasta el 10 de abril tienen que tener entre 16 y 20 años y encontrarse estudiando. Vale decir acá que es muy importante que no hay urgencia por inscribirse ya que la asignación va a ser por sorteo, por lo tanto quien se inscriba primero y quien se inscriba último tiene exactamente la misma chance de salir sorteado. ¿Tiene que decir o indicar algún tipo de preferencias de trabajo? ¿Cuáles son sus inclinaciones? No, en realidad ahí se les va a pedir una serie de datos estadísticos porque obviamente si queremos conocerlo, si queremos conocer el perfil pero como dijimos esto es por sorteo, no hay elección ni de parte de la empresa que pueda elegir el candidato ni de parte del candidato que pueda elegir la empresa. ¿Cuántas becas son y cuánto duran? Son 250 becas, duran entre 6 meses y un año y lo que sí se va a tener en cuenta a la hora de a dónde le toca a los estudiantes es el horario de estudio en relación con el horario de trabajo porque va a ser a contraturno, es decir, si estudia en la mañana su beca será en la tarde, si estudia en la tarde o en la noche su beca será en la mañana o en la tarde y sí se va a tener en cuenta algunos perfiles, obviamente en inglesión pero no hay un proceso de elección. Los jóvenes no saben qué empresas son hasta que se le diga a usted le toca ir a esta empresa ni las empresas saben qué jóvenes van a ser los que se le asignan. ¿Cuál es el régimen de jornada laboral, 8 horas? El régimen de jornada laboral es de 20 horas semanales porque justamente lo que queremos es que se pueda compatibilizar el estudio con el trabajo justamente para que sea compatible y no dejen porque es un requisito estar estudiando al momento de inscribirse pero también es un requisito estar estudiando durante toda la beca. Hoy no hay ningún chiquilín que se haya presentado porque no fue abierta todavía la inscripción. Las empresas, hasta el momento hay 88 empresas que se han presentado con distintas becas, un porcentaje muy importante, más de un tercio son micro y pequeñas empresas, es decir, empresas que tienen menos de 20 empleados. ¿En el caso de 11 departamentos, DICC? Las inscripciones de las empresas corresponden a 11 departamentos y a 20 localidades distintas, es decir, que hay no solo capitales departamentales sino que también hay localidades del interior del interior del país. Pero hay departamentos que obviamente jóvenes no van a poder participar. Hay departamentos en los que hay jóvenes que efectivamente no pueden participar porque esto justamente es una opción que es voluntaria en la cual las empresas son las que ofrecen la beca y a partir de las ofertas concretas de beca, de puestos de empleo reales que hay, es que allí se hace la convocatoria. La convocatoria va a estar abierta exclusivamente en aquellos departamentos y en aquellas localidades donde hay posibilidad de un puesto de empleo. ¿Las empresas que se presentaron tienen algún beneficio? La beca es de 6 meses o de un año y las empresas tienen un subsidio del 80% del salario para estas 20 horas semanales con un tope de 15.000 pesos mensuales y en el caso de que el joven que sea enviado o derivado a la empresa sea un joven que tenga discapacidad, en ese caso el subsidio es de 100% del salario para estas 20 horas semanales con este mismo tope de 15.000 pesos mensuales. Una vez culminada la beca, si la empresa decide quedarse con ese joven o con esa joven, incluirlo en su plantilla de modo permanente y más allá de la beca, quedará exonerada de los aportes patronales correspondientes a ese joven hasta que cumpla 25 años. Como se hablaba aquí hace 12 años que se implementa esto en el sector público, ahora cambia, está la posibilidad de contratación. En base a esa experiencia anterior, ¿qué esperan que pase con este programa? ¿Cuál es el impacto que quieren que tenga? Lo que esperamos que pase con este programa son varias cosas. En primer lugar, es que vaya creciendo, porque justamente estas 250 apuestas es porque la primera edición, las empresas del sector privado toman una decisión de decir, yo apuesto para generarle una beca a los jóvenes, para darle una oportunidad a chiquilines que no tienen experiencia laboral y que están estudiando. Y lo que esperamos además es que tenga, al igual que en el sector público, un impacto positivo, tanto en los estudiantes, en términos de poder incorporarse al mercado de empleo, en términos de mejorar la trayectoria educativa, en términos de mejorar la trayectoria laboral y salarial, pero también para las empresas, en términos de las posibilidades de incorporar talento, talento joven, talento de personas que están estudiando y que tienen ganas de trabajar, que además van a estar acompañados durante todo el proceso por parte de INEFOB, por parte de gente que va a estar justamente haciendo ese seguimiento, para que esto sea un aterrizaje, digamos, amigable para ambas partes, y además van a estar recibiendo capacitaciones. En habilidades digitales por parte de INEFOB, también van a poder certificar competencias en lo que tiene que ver con trabajo en equipo, adaptación al cambio y capacidad de gestionar y orientarse a resultados. Y estamos gestionando en este momento incluso la posibilidad que haya otro tipo de capacitaciones, tanto para quienes salgan sorteados e ingresen a los puestos de trabajo, como para quienes se inscriban y nos salgan sorteados, que también puedan acceder a capacitaciones en distintos cursos totalmente gratuitos. ¿En el caso de un joven en el desarrollo del trabajo, por un motivo X, deje de estudiar, qué sucede? En ese caso pierde la beca, al igual que en el sector público, la beca tiene como condición estar estudiando al momento de ingresar, pero también mantenerse estudiando durante todo el proceso. Es decir, en ese caso se rescinde el contrato por parte de la empresa, salvo que la empresa decida asumir todo el costo, pero estrictamente en el marco del programa pierde la beca porque es un requisito y por eso son 20 horas semanales, para que pueda ser compatible las dos cosas.